La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios, Carlos. Tenemos en línea, de inmediato tenemos a Sofía, Sofía de Pascuales, de allá arriba, de esta zona rural del Estado Vargas. O sea, allá arriba tenemos el Junco, tenemos Tibroncito, el Tibrón. Bueno, tantas zonas rurales en las cuales hemos estado. Bueno, y tú, sobre todo en tu amplio trabajo por allá. Carlos, ¿qué has percibido tú que visitas esos sectores que visitas? Y bueno, tu trabajo social te mantiene muy mezclado a esta zona. Buenos días, Sofía. Bienvenida a Radar de los Barrios. Estamos en la intención, además, de conocer, porque ya aquí, por lo menos en la zona capital de Vargas, comenzamos a sentir los efectos de una medida que pensábamos no llegaría, porque lo leímos por Twitter, las redes, o alguien hizo referencialmente en los popos que hoy forman los noticiarios, pero hablaban de una huelga de sectores agrícolas, del transporte agrícola de los Andes. Y ya hoy, tradicionalmente, tanto ayer como hoy, perdón, llegan pues como cariñosamente, llamamos acá los mercaditos de los bochos que llegan con su camión, se instalan en un sitio, un área dispuesta para ello, y bueno, y se obtienen los rubros agrícolas a precios mucho más económicos que en los supermercados y abastos de abastecimiento permanente que están cercanos en nuestras viviendas. Y resulta pues que no llegaron hoy, que les tocaba a los ocho que van para la prefectura de Vargas, ahí tampoco llegaron los de Caribe, según nos reportan, los de Sanidad, y todos tienen común exactamente que provienen de los Andes con sus productos para acá. El Junco es una zona agrícola por excelencia, además de la vocación turística, recreativa, que también tiene. ¿Cuál es la situación en este momento, por una parte para los productores, y luego también para esta población del Junco, surtirse del resto de los productos que complementan su dieta familiar? Sofía, si pudiera hacer un comentario. Muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Eveline, muchas gracias por el pase. Sí, en efecto, aquí también estamos viviendo una gran calamidad, en cuanto, bueno, hoy en día somos muchísimos más pobres por el efecto de evaluación, esta sorpresa que nos ha lanzado este gobierno, que no quisiera descalificar, pero verdaderamente ha sido pésima la gestión económica. Aquí en el campo, bueno, no se consiguen los repuestos para los vehículos, no se consiguen insumos agrícolas. Todo está súper, súper, bueno, los precios ni se cuento, ¿no? Realmente es un gran esfuerzo para poder llevar a cabo la labor agrícola, y eso se va a seguir viendo en el efecto de esa escasez, en el efecto de que no conseguimos mucho de los productos, que hasta ahora son los de las cestas básicas, pero también se ven los altos costos en todo lo que son las hortalizas, fundamental para mantener la alimentación de nuestro pueblo. Aquí me acompaña una de las grandes mujeres de aquí del campo, Maciel Sánchez, un chalequín, están sufriendo unas calamidades terribles, ella vive específicamente en el sector de las Torres, que es una zona bastante deprimida de acá del Junco, y ella va a conversar con ustedes en representación de la gran calamidad que viven todas nuestras mujeres del campo y del barrio, en relación con la compra de productos para alimentarse, en relación con la compra de medicinas que no se consiguen, no se consiguen, entonces se las comunico inmediatamente. Adelante. Buenos días, señor Maciel. Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos. Muchas gracias, Maciel. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia con respecto a este tema, Maciel. Mira, bueno, nada, bastante decepcionada por todo lo que está viviendo nuestro país, cómo es posible que Venezuela siendo un país tan rico, estamos pasando tantas calamidades como lo está haciendo hoy en día el venezolano, que nos tenemos que calar cola tras cola para que nos puedan vender dos harina panes, un aceite pequeño, eso es aguantar frío, llevar sol hasta decir ya basta, perder horas de trabajo, tenemos que bajar caminando después. Oye, son demasiadas cosas de verdad que estamos pasando. La inseguridad, como dice mi amiga Sofía, encontramos los medicamentos, por lo menos yo tengo dos bebés pequeños, perdón, los cuales se han enfermado y he sufrido bastante por los medicamentos, los antibióticos, recorriendo farmacia tras farmacia y resulta que los que nos dicen en las farmacias, mira, no nos han llegado, no nos han surtido, no tenemos. O sea, son demasiadas cosas que de verdad, de verdad, es bastante fuerte para el venezolano, nosotros nunca hemos pasado esta crisis, la inseguridad, tenemos un muerto, nadie nos presta atención porque realmente no somos, no sé, figuras públicas, ¿ves? Se quedan inmundes esos crímenes. O sea, son demasiadas cosas que estamos viviendo como venezolanos. Es increíble, de verdad, ¿qué les puedo decir? Bueno, muchísimas gracias de verdad a Maciel por este comentario, Carlos. De verdad que a veces pensamos que, bueno, como tú lo acabas de mencionar, en las ciudades capitales, en el caso de Vargas, en el caso de Caracas, pero bueno, tenemos este caso de la zona rural del estado Vargas y quién mejor que Maciel para hablarnos de su experiencia, de su testimonio. Yo quería hacer aquí una denuncia que me envían a propósito de, bueno, lo iba a abordar cuando habláramos con Manuel Mir, pero la comunicación lamentablemente no pudimos restablecerla. Sin embargo, bueno, hay una situación, bueno, si se quiere de atropello para con los vecinos del 23 de enero, justamente en el sector de Las Delicias, eso es un poquitico más allá, depende de por dónde subamos, ¿no? Un poquitico más allá del observatorio, donde el aseo tiene mucho tiempo que no sube. Hace aproximadamente un mes, más de un mes me refieren acá, en la denuncia que hacen. Es esto competencia de la alcaldía del municipio Libertador de Caracas, señor Jorge Rodríguez, la señora, adultos mayores, tienen que bajar, tienen que caminar un trecho bastante largo hasta el observatorio para poder votarla. Es esto justo, es esto calidad de vida, Carlos, esto se suma quizás a esta preocupación, a esta crisis, a esta escasez, porque esto es una escasez en los servicios, en los servicios que deben prestar estos burócratas, en este caso el señor Jorge Rodríguez, para con las comunidades, en este caso el 23 de enero. Deberí, te lo complemento, porque en el interés político de estigmatizar, de satanizar a los alcaldes de la oposición, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia va en dos direcciones. Una que les dice, mire, usted tiene que recoger la basura, porque la basura es el combustible de la barricada, y dos, usted tiene que impedir la barricada. Bueno, esa resolución se aplica al libertador, a Jorge Rodríguez le sale cadena perpetua, y al señor Alcalá en Vargas igual, porque son montañas promontorios de basura que se pudren esperando que sea recolectado por el servicio municipal, que además la gente paga, y bien caro, por cierto. Así es, guarimbas promovidas por estos alcaldes, entonces. Entonces, bueno, llamando un poquito la atención a este señor, en este caso que nos llega a través de la denuncia. A propósito de lo que conversaba Jesús en el primer corte, con respecto a la situación en Petare, en Mariche específicamente, vamos a conversar de inmediato, Carlos, con el señor Ramón Ojeda. Con Ramón hemos tenido la oportunidad de conversar en otras ocasiones, justamente porque es un líder social, un líder comunitario en ese sector que ha promovido justamente la mejora en la calidad de vida de sus vecinos a través de protestas pacíficas. Ayer y hoy se mantienen los vecinos de Mariche en una actividad de protesta. Cuéntanos, Ramón, bienvenido una vez más al Radar de los Barrios. Muchas gracias a todo el equipo de Radar de los Barrios. Buenos días. Antes de todo, quiero mandar mi mensaje de solidaridad con la señora que encabezó el programa. En realidad es bien lamentable la situación que vivió la señora en la mañana de hoy, ¿no? Como una luchadora social tratando de buscar medios para salir adelante, prestando ideas para que una mejor Venezuela sea atropellada y sea injustamente atropellada a sus familias en esta situación. Bueno, para informar más o menos lo que estuvo sucediendo el día de ayer y el día de hoy en Mariche, el día de ayer generaba una tanca de 5 a 8 de la noche en el kilómetro 17 de la carretera Petal de Santa Lucía. Hoy se repite desde las 4 y media, 5 de la mañana. A los actuales momentos se continúa en el punto del sector La Estrella, Vuelta de la Isla. Hubo otra en el sector de Vallefresco. Estas lograron levantarla por la mediación de la policía municipal y la gente de Lima, ¿no? Lo que quisiera resaltar con esto es el tema de la protesta, ¿no? Que han querido como criminalizar la protesta. Vemos que la protesta es un derecho que tiene todo ser humano con tal que sea una protesta cívica, una protesta que no altere los canales establecidos en la ley. Es un derecho que tiene todos los ciudadanos en el mundo, y más en nuestra legislación. Casualmente, esta semana se ha visto aquí en Fisabé Mariche varios murales donde se pintaron unos murales donde se llama a no a la guarimba. Pintaron una figura ahí de un ave. Ajá, en toda Caracas. A la guarimba. Ah, bueno, apareció, ¿no? Sí, sí, en toda Caracas. Pintaron una ave a la guarimba, algo así. Fíjese lo que significa el efecto boomer, ¿no? Cuando nos expulco la buena fe. Casualmente, eso parece esta semana. Y en Mariche, lo que es el efecto del pueblo cuando quiere protestar, cuando quiere reclamar sus derechos, salió a protestar por X, cualquier causa que le moleste, que siempre ha pasado, específicamente en filas de Mariche. Este ha sido el método de protesta más antiguo que conocemos en la comunidad. Porque siempre que hay una asistencia que no es cumplida por diferentes entes del Estado y en todos los gobiernos, entonces la comunidad de la sociedad civil sale organizada a generar este tipo de protestas. Entonces, que no se venga ahora a tratar de criminalizar las protestas. Que si es una guarimba, que si es una protesta... Para mí, si es una protesta cívica, ¿no? Claro. Para completar la idea, quiero llamar a colación. Que mientras que en casi 200 sectores que tiene Mariche y sufren el problema del vital líquido, a veces un mes, a veces hasta dos meses, aquí contamos con un embalse, como todos lo conocen, la pereza. Que es interconectado con el sistema TUI-2 y tiene una estación de la estación 21. Esa estación está en un estado de abandono bastante grande. Hay vecinos de la zona, especialmente un señor que trabajó durante muchos años en el INO. Él tiene bastante conocimiento. Hay de la Asamblea Nacional y del Ministerio de Ambiente. Hay incalculables vigencias que ha hecho con medio de algunos dirigentes de la parroquia para denunciar el mal estado que está esa estación. Que ayuda al servicio TUI-2, que gran parte del este de Caracas y el servicio, como les repito, de la pereza, lo que es Dolorita, Caucahuija, este de Caracas, depende de este sistema, que si no han atendido a tiempo, se puede entrar en colapso. Así es. Aprovecho el momento para invitarlos a ustedes personalmente, que se presencien, el radar de los barrios y otros medios de comunicación para que vean el peligro que se encuentra esta estación. ¿Cómo no, Ramón? Mientras que en los barrios no tenemos agua y en otros sectores, ahí se pierden. Y ahí se pierden. Y ahí se pierden. Como antes dijo Chu, hasta mil litros de agua por segundo. Así es. O sea, estamos hablando de un promedio de cinco pipotes de agua cada segundo. Imagínense la cuenta al día, lo que significa esto. Así es, Ramón. Bueno, queremos agradecerte. El tiempo es muy corto, pero por supuesto establecer este compromiso de asistir a tu comunidad y por supuesto transmitir o hacerle seguimiento a esta situación a la que ustedes, bueno, han hecho frente ayer y hoy a estas comunidades. Carlos, nos despedimos por el día de hoy. Sí. Vamos a hacerlo, Belín, con la reflexión final, cerrando nosotros lo que es este circuito de denuncia comunitaria. Como observamos en la primera parte, la señora Nieves, que junto con otros trabajadores residenciales, han hecho un esfuerzo, bueno, eso que decimos, para echar para adelante, ¿vale? Como te dice todo el mundo del barrio. O sea, el barrio para nosotros es una estación, es una guarimba de vida. Porque estamos en el barrio hasta que nuestros hijos logran superarse y se nos van los hijos y regresan al barrio de visita. Así es. Pero todos tienen derecho a mejorar su calidad de vida, como se lo está planteando la señora Nieves. O sea, la guarimba es porque tú te sirve de refugio. Los que jugamos, los que jugamos, aquellos que llamaban la ERE sabemos que es una guarimba. En la guarimba no tenemos tocado. La guarimba no es lo que hoy está estigmatizado como un signo de violencia y autosecuestro de algunos, de enfrentamiento a la autoridad. No. Para nosotros exactamente eso que está haciendo la señora Nieves, lo reivindicamos, lo estimulamos. Y luego hemos observado cómo viene poco a poco un efecto espiral perverso afectando esta crisis por el tema del dólar, cambiario del país, por la situación de inseguridad de los productores agrícolas y de quienes lo transportan, lo que tiene que sufrir el venezolano para sustituirse de los productos de la dieta básica. Y un elemento común que hasta nos da tristeza, particularmente los varguenses, lo que nos decía el señor Ramos Ojeda, oye, mientras se pierden esa cantidad de litros de agua por segundo, resulta que en Vargas más bien faltan. Nosotros tenemos un déficit de 1.200 litros por segundo en Vargas. Y esto se agrava porque los sabios, los comprometidos políticamente con los enchufados, con los burócratas del gobierno, bueno, trajeron parte de su cuota social para Vargas en los urbanismos de María Bajo, Playa Grande, Tanaguarena. Así es. Ahora tenemos una mayor demanda de agua, mientras tanto hay zonas nuestras que ya tienen un mes, 15 días, como el caso de La Guaira de la Capital, como el caso de Maiquetía, Catea la Mar, Zamora, Las Tunitas, bueno, que le falta más bien agua. Entonces, en vez de atender la necesidad de nuestros refugiados, que los tenemos, las necesidades de las miles de familias que viven en otras zonas de riesgo y ubicarlo en los nuevos urbanismos, lo cual no incrementa la demanda de agua ni de ningún otro servicio básico. Bueno, ellas están trayendo una demanda que va a... que es industria en su crecimiento y que causa el colapso de los servicios como los que está presentando el agua hoy en Vargas. Así es, Carlos, tenemos que despedir. Así entonces, pues, terminamos por hoy, ¿verdad? Así es, Carlos. Muchísimas gracias, pues, por este resumen. Así es, como lo acabas de manifestar tú, un poco todo lo que vimos en la mañana de hoy. Trabajamos con mucho gusto para ustedes, nuestro equipo de producción nacional independiente y esta inmensa red de ciudadanos que conforman la Asociación Civil Radar de los Barrios en la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la Gerencia General, Jaime Nestares. Estuvimos conversando con ustedes este intercambio comunitario el día de hoy, Jesús Torrealba, Carlos Teixeira y Evelyn Martínez. En los controles, Jan Bururú Martínez. Esto fue el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí, esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios. La tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM